Ranzo Zerretti, felicitaciones, ganaron esta segunda serie de la clase 2. Una muestra de carácter en lo que es esta lucha por el campeonato de esta victoria. Sí, sí, hacía falta. Hacía falta esa muestra de carácter. Un buen golpe mínimo anímico a mí, a todo el equipo, que bueno, arrancamos el sábado muy complicado, con un golpe en la clasifica y nos perjudicó el funcionario del auto que teníamos el día viernes. Creo que vamos a tener que trabajar para encontrar de nuevo la contundencia el día viernes. Y bueno, para que yo esté tranquilo, creo que una vuelta más ya no lo aguantaba más al chule. Cuenta un gran motor, un gran auto y lo aguanté hasta donde pude, siempre hasta el límite. Y bueno, salió un lindo espectáculo por lo menos. Ranzo, ¿cómo fue la largada? ¿Qué tal vez ahí donde periste un poco? No, largué dentro de todo relativo. No, largué bien obviamente. Se me alejó obviamente ahí un poquito, pero pudimos prevalecer en el segundo cajón. Y nada, la primera curva se desacomó un poquito. Aprovecho esa oportunidad para pasarlo y bueno, después básicamente tratar de abrir las puertas para que él no me pase. ¿Cuál era el sector en el que mejor iba el K y en el cual tal vez penaba un poco? El parcial 2 nuestro era muy bueno. Hacíamos una leve diferencia ahí, ya que él se arrimaba mucho al final de la recta principal, en la curva 1. Y después nos complicó muchísimo el parcial 3. Estábamos muy complicados realmente, ahí era donde el chule se me acercaba. Y después los que es chicana también éramos superior a él, pero bueno, él podía salir bien enfilado a la recta principal, agarrar la succión. Que en estos autos es increíble cómo agarra el auto y bueno, salió un lindo espectáculo. Creo que admiro el respeto del chule, si bien fue al límite, hubo roces, nos respetamos. Y bueno, yo tenía mucho que perder, así que me la jugué a todo o nada y salió. Pero bueno, obviamente, gracias a él. Renzo, ahora, ¿cuál es el objetivo de mañana? Porque como bien vos decías, hay que trabajar en el auto, pero también hay mucho en juego. Sí, sí, realmente para estar ahí adelante, para aguantarlo al chule nuevamente, tenemos que trabajar. Vamos a ver qué podemos analizar después de la adquisición de datos con el ingeniero. Y creo que vamos a tener que trabajar, si no, me van a pasar fácilmente. Además, Luigi cuenta con un gran auto, va a ser muy difícil seguirlo. Y bueno, creo que vamos a tener que trabajar en lo que queda el día para tratar de estar más firme, básicamente. ¿El auto en seguridad te ayudó a pensar? Sí, sí, obviamente. Había hecho una leve diferencia, pero él igual se me iba a acercar. Cuenta con un gran motor y en la recta principal el 4K siempre se vio perjudicado desde una determinada velocidad. Así que bueno, contento por haber conseguido ese puntito extra y estirar un poquito más la ventaja en el campeonato. Pero bueno, esto fue gracias obviamente a todo el JT Racing, a la Muedra Motores y bueno, un excelente respeto en la pista, obviamente. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito en la final de temporada ya mañana. Dale, dale, ojalá que sí. Día intenso el de mañana, hoy también fue muy intenso debido al problema que tuvimos en la clasifica. Así que bueno, mañana ojalá que salga todo bien y que sea un digno campeón el que tenga que ser. Creo que todos hicimos un gran trabajo y mañana va a ganar uno nomás, únicamente.